¡Aquí chiva, huevón! ¡Aquí chiva, huevón! ¡Todas putas a la pista! 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 ¡Cuidado de los enemigos! ¡Cuidado de los enemigos! ¡Cuidado de los enemigos! ¡Cuidado de los enemigos! ¡Venga el hermano! ¡Se te copas para esa mesa! ¡Una segunda suerte! ¡Una segunda suerte! ¡Cuidado de los enemigos! ¡Vamos para arriba con los padres! ¡Te coroan! ¡Porque me culpen! ¡Las de tan nocivas! ¡Porque me culpen! ¡Cumpen! ¡Cumpen! ¡Las putas a la vista! ¡Las putas a la vista! ¡Por las putas a la vista! ¡Cumpen! ¡Las putas a la vista! ¡Castarena y ponerle mar en el sur. ¡ CHIVO privileges! Yo soy un niño y me tengo acá donde subamos Yo tengo un ataque de frío piso Tengo que acudirme ahora mismo De los vencedores de mi boca No se puede ser que el billetera Es la masa del mercado De la zona de México De los centros gozados Del colegio De mi isla Del origen o del abuelo Que está listado Yo soy un peca Yo soy un pecado 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 Somos las más putas de reggaeton al parque Represento